El símbolo rojo, Carolina Soto, ¿qué canta ella? Un medley de música chilena. ¡Vamos! 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 ¡Qué bonita va con su pollerita al viento! ¡Qué linda va a vender quesitos frescos a la ciudad! Y yo, y yo no vivo tranquila hasta que al volver la veo en la puerta en radio y llora de acordecer. ¡Qué bonita va! Chile, Chile lindo, como te querré que si por vos me pidieran, mi vida te la daré. Chile, Chile lindo, lindo como un sol aquí mismito te dejo he hecho un copito en mi corazón Carolina Soto. ¡Carolina Soto! No te vayas, Carolina, no te vayas ni por nada del mundo porque el jurado termina de evaluar. entrega la nota en sobre cerrado a nuestro notario. Nuestro notario toma esa información, la contrasta con las votaciones telefónicas que en este momento se cierran. ¿Tu opción? 29. Quiero agradecer a Juan Luis Urbina que se ha portado súper bien conmigo y ha montado todas las coreografías. Muy bien. Muy bien, pues don Juan Luis. ¿Eh? ¿Eh?